Gracias a Dios, soy soltero, mi vida y los campeón ¿Qué les importa si me macho, si me borracha con mi canta? ¿Qué les importa si me macho, si me borracha con mi canta? En esta banda, en esta banda, la alegría la que manda para olvidar En esta banda, en esta banda, la alegría la que manda para olvidar Gracias a Dios, soy soltero, mi vida y los campeón Gracias a Dios, soy soltero, mi vida y los campeón ¿Qué les importa si me macho, si me borracha con mi canta? ¿Qué les importa si me macho, si me borracha con mi canta? ¿Qué les importa si me macho, si me borracha con mi canta? La alegría la que manda para olvidar Allí va arriba, abajo, abajo Al centro, al centro, salud Y luego a dentro Arriba, arriba Abajo, abajo ¡Gracias!